Qué gusto saludarlos nuevamente, esta vez para responder una pregunta que desafortunadamente nos hacen muchos de ustedes. ¿Cómo puedo salir de buro de crédito? Así es que si ustedes tuvieron problemas con sus créditos o conocen a alguien que está en esta situación y quieren saber cómo pueden reintegrarse al mundo del crédito, no se vayan porque les vamos a dar la respuesta en unos segundos. Antes de empezar quisiera decirles que este vídeo está dirigido a personas que por alguna razón dejaron de pagar sus créditos y que por ello tienen alguna marca negativa en buro que les impide acceder a préstamos nuevos. Si tú todavía tienes dudas sobre tu situación personal y cómo aparecen tus créditos en las sociedades de información crediticia, te recomendamos ver el vídeo sobre cómo checar tu buro de crédito gratis aquí en nuestro canal para que obtengas tu reporte de crédito especial y tengas una idea más clara de tu situación crediticia, esto antes de analizar tus siguientes pasos. Ahora si tú ya pagaste tu deuda y llegaste a este vídeo porque quieres saber cuándo va a desaparecer la información negativa sobre tus créditos, te vamos a ahorrar tiempo y no necesitas ver todo el vídeo, solo escucha lo que tienes que hacer de la voz de Wolfgang Erhard, vocero nacional de buro de crédito. La forma fácil de saber cuándo se va a eliminar el registro es consultando tu reporte de crédito, es gratis una vez cada 12 meses, te vas al resumen de crédito y el buro calcula la fecha estimada de eliminación con el mes y con el año. Ok ahora sí, para el resto de la gente que tiene mal historial de crédito, todavía no ha pagado sus adeudos y quiere volver a ser sujeto de crédito, vamos a continuar platicando sobre sus alternativas. Después de realizar una investigación muy a fondo sobre el tema y entrevistar a los expertos en este campo, podemos decir que existen básicamente tres alternativas. La primera es muy obvia pero también es la que tiene menos consecuencias negativas, se trata de acercarte a tu banco y proponerle un plan de pagos para liquidar tu adeudo. Probablemente te quedaste sin empleo por unos meses o tuviste una emergencia médica que te impidió trabajar pero ya estás de nuevo percibiendo ingresos. Bueno pues lo mejor sería que contactaras a tu banco y establecieras un plan de pagos para liquidar tu deuda íntegra, a una tasa de interés aceptable y en un plazo cómodo para ti. A esto se le conoce como una reestructura que no involucra pedir la condonación de una parte de la deuda o quita. Estas son las diferencias entre estas dos estrategias. Una quita es un descuento sobre tu deuda y el descuento que te dé el otorgante el crédito es un quebranto para quien te presta y así se vea reflejado en tu reporte. Va a decir que debías un cierto cierto número de pesos, que llegaste a un acuerdo con ellos para pagar solamente una parte y que el descuento se generó un quebranto. Si tú reestructuraste tu crédito que es la otra opción quiere decir que cambiaste los términos y condiciones de tu producto para así pagar el total con diferentes condiciones. Eso todavía genera algo de confianza porque no generas quebranto y lo mejor que puede ser por supuesto es pagar a tiempo. El reestructurar tu crédito te permitirá que se refleje en tu historial que volviste a ponerte al corriente con tus pagos y tu score crediticio se irá recuperando poco a poco a medida que cumples con tus pagos y el banco te reportará como al corriente. Así que si tú puedes destinar una cantidad al mes para liquidar tu deuda total y tienes la certeza de que puedes cumplir con un plan de pagos, esta es sin duda la alternativa que te permitirá limpiar tu historial y volver a ser sujeto de crédito más rápido. La segunda alternativa es negociar con tus acreedores y obtener un descuento o quita a cambio de liquidar una parte de tu deuda. Esta negociación puedes hacerla tú mismo si es que te sientes capacitado para hacerlo o puedes contratar los servicios de una empresa reparadora de crédito. ¿Pero qué puedes esperar de una reparadora de crédito y cuándo es conveniente utilizarlas? La reparadora de crédito es una empresa que te ofrece servicios de un programa de ahorro donde vas ir acumulando recursos para después ir a negociar con el banco justamente una quita o un descuento sobre la deuda. Es recomendable ser una reparadora cuando ya no se puede pagar, cuando ya no tienes la capacidad de pago, uno, y dos, cuando tampoco tienes una forma de ir y sentarte a negociar con los bancos. ¿Cómo es esta forma? Le debes a dos, tres, cuatro instituciones donde va a ser difícil ponerte de acuerdo con todas, va a ser difícil entender las políticas de descuentos o de quitas que ofrece cada uno en los bancos y ahí es donde te conviene usar una reparadora que te ayude a ver esta solución integral de tus deudas. Como ya cubrimos también en detalle en nuestro vídeo qué son las reparadoras de crédito, a través de estas empresas podrás obtener descuentos sustanciales de hasta 70% de tu deuda y liquidarás tus créditos estableciendo un plan de pagos de acuerdo a tus posibilidades. Ahora, las reparadoras son empresas que tienen apenas 10 años operando en México y se están haciendo de una reputación, así que debemos fijarnos bien antes de elegir con la que trabajaremos. Lo más importante para escoger una reparadora de crédito es analizar los servicios que te brinda. Punto muy importante saber el costo que te van a cobrar, ya sea por liquidación o una mensualidad o inclusive una mensualidad por mantenimiento de la cuenta. Entonces el costo es muy importante, pero fuera de eso también el servicio que te brinda una reparadora de crédito y en especial cura deuda lo que podemos ofrecer es un servicio muy personalizado en la cual una persona te va a llevar desde el día uno que empiezas tu programa hasta que liquidas tus deudas y posteriormente te vamos a ayudar a que te reintegres al sistema crediticio y seas sujeto de crédito nuevamente. Lo primero es ver que esté formalmente constituida como empresa. Segundo es revisar el contrato que te ofrecen, revisar qué garantías, qué compromisos adquiere la reparadora para contigo como usuario y tú como usuario con la reparadora. Y tercero, puedes ver también que no tenga quejas o demandas, denuncias en Profeco, por ejemplo. También es importante que consideren que al tomar esta alternativa tiene la ventaja de que desembolsarán una menor cantidad para pagar sus deudas que en el primer escenario y que tendrán la ayuda de profesionales para negociar y manejar las llamadas de cobranza. Sin embargo, la consecuencia es que en su buro de crédito se registrará que liquidaron con una quita. Durante los siguientes seis años esta marca permanecerá en su historial y por tanto no podrán acceder a nuevos créditos hasta después de este periodo. Otra desventaja es que las reparadoras te pueden ayudar sólo si debes más de 30 mil pesos y no pueden conseguirte descuentos con todas las instituciones. Por ejemplo, hemos visto que no cuentan con acuerdos con Coppel ni con Electra, así es que si tienes adeudos con este tipo de empresas tendrás que negociar por tu cuenta. Pero si quieres salir de dudas y saber si una reparadora de crédito puede ayudarte en tu caso particular, te estamos dejando el enlace en la descripción de este vídeo tanto a cura deuda como resuelve tu deuda para que puedas solicitar una asesoría sin costo. La última alternativa para limpiar tu historial de marcas negativas es un poco controversial, pues se trata de simplemente esperar a que las sociedades de información crediticia, es decir, buro de crédito y círculo de crédito, eliminen los registros de tus créditos vencidos acorde a lo establecido por la ley para regular las sociedades de información crediticia y por las reglas generales emitidas por Banco de México. Sobre esto hicimos un poco de investigación y al parecer derivado de las diversas crisis que hubieron en las décadas anteriores, los legisladores vieron que una gran cantidad de mexicanos fueron afectados por las alzas en las tasas de interés y por el otorgamiento irresponsable de crédito por parte de la banca. Así es que decidieron regular para que las marcas negativas en buró expiraran de acuerdo principalmente a los montos adeudados, para así beneficiar a los usuarios de la clase media que de buena fe pidieron crédito y no pudieron pagar por factores ajenos. Ahora, la ley para regular las sociedades de información crediticia dice textualmente. En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible, así como las claves de prevención que les correspondan, las sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del cliente correspondiente después de 72 meses de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial. Esto quiere decir que la información sobre créditos vencidos que registra el buró de crédito debe eliminarse en un plazo no mayor de seis años a partir de que se registró el primer atraso. Sin embargo, en las reglas generales emitidas por Banco de México ya se establecen parámetros más específicos y tiempos de acuerdo a los montos que vamos a traducir en pesos al tipo de cambio de la UDI al día que estamos grabando este vídeo. Para deudos de hasta 25 UDIs o 157 pesos con 50 centavos deben eliminarse después de un año de registrarse el primer atraso. Para deudas entre 25 y hasta 500 UDIs o 3.150 pesos se eliminarán en dos años después del primer atraso. Para deudos mayores de 500 UDIs y hasta 1.000 UDIs o 6.300 pesos deben eliminarse después de cuatro años del primer atraso. Por último, para deudas vencidas mayores a 1.000 UDIs el registro se eliminará en un periodo de seis años, siempre y cuando el adeudo sea menor a 400.000 UDIs o 2.520.000 pesos, el adeudo no sea catalogado como un fraude o no exista juicio en proceso, en cuyo caso esta marca permanecerá permanentemente. Les hablaba de que esto es algo controversial porque a pesar de que se entiende que la ley se hizo para ayudar a la clase media, puede ser interpretada por algunos como un incentivo para declararse en impago. Sin embargo, quisiéramos dejar claro que de ninguna manera estamos recomendando esta alternativa, solamente estamos comunicando lo que dice la ley. Adicionalmente, es importante entender que tomar esta opción también tiene una serie de consecuencias que no son menores. El que se elimina la información del crédito en el buró no quiere decir que la deuda desaparece. Es decir, el banco o acreedor tiene el derecho a seguir realizando la cobranza de la deuda y a iniciar juicios para recuperar su dinero. Lo anterior significa estar bajo fuerte estrés por varios años y que si el banco decide llevar tu caso a juicio, lo cual no es común en el caso de deudas con tarjetas de crédito, pero sí es factible, la marca no desaparecerá mientras esté desarrollando el mismo. En el caso de créditos que tienen una garantía, como los de autos, los acreedores recuperarán el vehículo y te quedarás con la marca. Por último, si tú debes más de 2 millones 520 mil pesos, esta definitivamente no es una alternativa para ti, pues en este caso la marca negativa es permanente. Recuerden, la razón por la que los créditos son eliminados del buró es para tratar de ayudar a los consumidores que por alguna razón, fuera de su control, no pudieron hacer frente a sus créditos. No para dar impunidad a quienes piden crédito y aunque puedan pagar, deciden dejar de hacerlo. Esto inclusive podría ser tipificado como un fraude. Así es que mucho cuidado. Además de estas alternativas para salir del buró de crédito, debemos también cuidarnos de ciertas estafas que se dan en nuestro país relacionadas con este tema. Ok, hay que cuidar aquellas ofertas que nos dicen que nos borran del buró y nos sacan mágicamente. También hay que cuidarnos de aquellas ofertas donde nos dicen que nos van a dar un crédito sin ningún tipo de análisis, garantía, sin buró, sin aval y que nos dicen que tenemos que pagar una cuota para que nos hagan esa investigación o ver si somos sujetos de crédito porque normalmente esa cuota se le acaban quedando esas empresas. Pues hasta aquí nuestro video de hoy. ¿Qué les pareció? Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y si ustedes tuvieron este problema pero lograron reconstruir su historia del crediticio, nos encantaría escuchar su experiencia y cómo lo lograron. Seguramente otros usuarios se van a beneficiar mucho de su caso. Así es que a comentar. Y si este es el primer video que ves en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para que cada semana te enteres de temas como este, pero también de invaluables tips que te van a ayudar a ahorrar y a sacarle más jugo a tu dinero utilizando el medio de pago correcto. Nos vemos en el próximo video.